Música Básicamente es una maestría que aporta elementos investigativos, análisis crítico, análisis social y esos elementos investigativos pues permiten que nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros graduados puedan hacer un aporte significativo a la vida social y también a la vida organizacional de nuestras ciudades, de nuestro país Música Creo y estoy convencida que el aprendizaje en el ser humano es un proceso continuo que nunca debe parar y esta maestría además de ayudarme a mí, sé que va a hacer un crecimiento para mi familia y para mi profesión Música Música Música